El jurídico me las remitió para que yo viera qué es lo que vamos a hacer, pero en eso estamos, porque eso lo tenía el jurídico. Y hasta hace, ahora en mayo me lo regresó el jurídico para que viera qué podíamos hacer nosotros. Me lo mandaron pidiendo apoyo y nosotros lo retomamos y justo es lo que estamos haciendo. Tengo expedientes donde no se les aceptaron porque iban mal fundados y motivados. No llevaban un buen fundamento. Entonces nosotros lo estamos retomando de por donde le entramos. Vimos algo muy burdo de la fundamentación que hicieron. Errores muy burdos. Ahí es donde nos entra la duda, bueno, ¿lo hacen a propósito o lo hacen realmente porque no saben? Entonces en eso estamos. Y yo quisiera hacer más, pero ha habido obstrucción. Pero espero que haya un quiebre para que se hagan bien las cosas.